Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Vélez desde Castellón, España, y en esta Cumbre por la Paz de Casa Eam con Arraza Gaglia quisiera hablarles de historias por la paz, dentro de la tortura de historias por la paz, de Jaime I y la Golondrina. Se dice que el rey Jaime I, cuando estaba conquistando la ciudad de Valencia, al reino musulmán, había conquistado Burriana y tenía ya las tiendas montadas cerca del pueblo, en una llanura llena de sol. Entonces aparecieron unas golondrinas, y había una golondrina muy caprichosa que quiso hacer el nido en la tienda más alta de todas y en el palo más alto. ¿Adivinen de quién era la tienda? Era la tienda del rey. Entonces ella puso sus huevos, salieron los polluelos, estaba felizmente alimentando sus polluelos, cuando el rey decide que era hora de partir a la conquista de Valencia. Y salió todo decidido con su casco reluciente, y cuando fueron a desmontar la tienda, la Golondrina ya vio que iban a tirarle el nido. Entonces hizo mucho ruido, y el rey miró hacia allí. Y cuando vio que iban a derribar el nido de una golondrina, y esos polluelos morirían, por supuesto, entonces el rey dijo, ¡eh, parad! Nada de eso, no desmontéis la tienda. Esta golondrina ha hecho, su nido ha puesto toda nuestra fe en nuestra bandera y en nosotros. Así que hasta que no, ahí se hayan ido sus hijos y ella, la tienda permanecerá aquí. Y así fue como hubo paz durante un tiempo, hasta que la Golondrina y los polluelos crecieron y se pudieron ir. Y eso el rey quiso que lo pusieran en las crónicas para que pasara la historia. Pero otra historia, otra que me gusta a mí mucho también, es la historia del murciélago. Entonces, cuando se dice que los musulmanes que había en Valencia antes de la conquista, domesticaban los murciélagos para que espantaran los mosquitos. Y también había una profecía de que mientras los murciélagos sobrevolaran la ciudad, no caerían en manos cristianas. De esta manera, Jaime I conocía la profecía. Así que un día un murciélago anidó en la parte superior de su tienda, mientras estaban acampados allí en la Raval Rufasa. Y el rey, cuando lo vio, dijo, ¡Nada de derribarlo! ¡Lo vamos a tratar lo mejor posible! ¡Y queremos que esté a gusto nuestro campamento! Este animal los traerá buena suerte. Y efectivamente, al poco tiempo, una noche mientras dormían, escucharon un ripeteo de tambor, se despertaron y eran las tropas enemigas que estaban a punto de atacar. Así pudieron hacer frente y evitar que les pasara nada malo. Cuando ya había pasado la batalla, el rey Jaime I quiso recompensar a la persona que había tocado el tambor. Y no salía, no había sido ninguno de los soldados. Al final descubrieron que había sido el murciélago el que había saltado de su nido encima del tambor y con sus alas había hecho sonar el tambor para despertarlos y ayudarles a salvarles la vida. De esta manera, él recompensó al murciélago poniéndolo en el escudo y la bandera de Valencia. Entonces, el escudo de Valencia, la parte de arriba y un murciélago en homenaje a este día. Y este poema es para el murciélago de Jaume I. Murciélago de la buena suerte Murciélago de la buena suerte en la tienda real acampado mientras entre las gentes seguía a mares lloviendo con tu aura aquel terrible infortunio quedó parado constructor de la buena suerte para aquel pueblo tratado con mimo como a un hermano todos juntos en uno cantando al unísono en aquella guerra de conquista todos soldados su estrella les traería nueva victoria y triunfo actuando todos en cadena como hermanos el pronto temblor de un tambor repiqueteando de un héroe que altanero salvó su pueblo salvados de aquella batalla navegando juntos Murciélago, que estás en nuestro escudo y bandera gracias a ti es campana las nubes y el temor se sembraron nuevos campos de esperanza y el reino de Valencia alcanzó su máximo esplendor Muchas gracias, un abrazo desde España, hasta pronto